Ahora está en buena posición, se ven bien todos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. A la parte de afuera, Noble Quest da el primer paso al frente. Viene acelerando por dentro Dixieland Union, es el que pasa a dominar. A 150 de la salida, Dixieland Union domina por cuerpo y medio. Let me run. Se coloca en el segundo lugar a medio cuerpo. En el tercero, Always a Dreamer. En el cuarto, Ancuerpo Nuestra Señora. En el quinto, Ancuerpo afuera, Noble Quest. En el sexto, está ubicado Ancuerpo detrás, Tale of a Sign. Entran en los 800 y al frente Dixieland Union despega dos cuerpos. Let me run en el segundo lugar. A cuerpo y medio, Always a Dreamer. Al tercero, a medio en el cuarto, Nuestra Señora. En el quinto, está colocado Noble Quest. En el sexto, trata de adelantar ahora Tale of the Sun. Seguido adentro por Running Traps. Entran hacia los 500 finales y Dixieland Union domina por dos cuerpos y medio. Let me run en el segundo lugar. En el tercero, afuera, adelanta Always a Dreamer. En el cuarto, viene colándose junto a la balanda y avanzando. El ejemplar Tale of the Sun. Trae buen paso, Tale of the Sun. Cuando giran la última curva. Entran a la recta final buscando colocación. Desvía hacia afuera su jinete. Y viene atacando al ejemplar Dixieland Union ya domina en los últimos 200 metros. Tale of the Sun. Está pasando al frente. Se despega con tres cuerpos. Para el segundo, Let me run. En el tercero, lo viene buscando adentro Nuestra Señora. Pero el que está al frente viene fácil. Tale of the Sun. Gana la quinta por cuatro cuerpos. Para el segundo, en los finales, Madrugador. El tercero para Noble Quest. Reñido, el cuarto lugar entre varios.